Hola gente gracias a todo el apoyo que me han dado les regalaré una tarjeta de google play de 100 pesos mexicanos pero será un sorteo donde me tendrán que hacer una foto de perfil para mi ya que la mía está muy fea para mostrarme tendrás que subir un vídeo a tiktok con este audio de este vídeo y etiquetarme y la que más me guste le daré el premio el ganador será revelado el 18 de marzo